Bienvenidos a la exposición de arte familiar del siglo XXI. Muéstranos tu dibujo, Rivia. Sí, seguro es brillante. ¿Qué tiene que ver con la familia? Eso es horrible. Y raro. ¿Estás bien? ¡Basta! ¿Suficientemente normal? No les harás caso, ¿verdad? ¿Por qué no? Tú lo haces. Pretendes ser alguien que no eres. Eres como ellos, bonita y falsa. Y el tercer gol fue ridículo desde media distancia. ¿Qué pasó? ¡Ay, la chaqueta! ¿Quién haría esto? Mamá me matará. Nadie puede estar aquí. Solo no toquen nada. ¿Qué pasó, señor? Alguien vino aquí el viernes en la noche. Después de la exposición. ¿Y las cámaras de seguridad? Solo tenemos un vistazo de alguien huyendo. A esa velocidad, en la oscuridad, pudo ser cualquiera. Esta escuela tiene una política de cero tolerancia hacia el vandalismo. ¡Tus manos! Ah, ¿cómo se te importara? También piensas que fui yo. ¿Fuiste tú? ¡No! ¡No fui yo! De acuerdo, sé que estuviste ahí. Te vi en la ventana. Sí, llegué aquí, miré adentro y los vi a ti y a tus padres. ¿Por qué no entraste? Es que... no... no estaba listo. Lo siento. Necesito hablar con William Morris. Bien hecho, Jimmy. De seguro lo expulsarán. Señor, no me siento bien. fuiste visto cerca del lugar el viernes. Vine, pero cambié de opinión. Los señores Bond te trajeron hasta aquí y te llevaron. Vine yo solo. ¿Caminando? ¿Desde Stony Bridge? No me llame mentiroso. Rydian, tranquilízate. Actúa natural. No reveles que puedas escucharme. ¿Qué pasó el viernes por la noche? Este asunto, escúchame, Rydian. Última oportunidad, Rydian. ¿Dónde estuviste el viernes? De acuerdo. Lo que tienes que decir es... Dije que vine por mí mismo y los padres de Maddie me llevaron a casa. Sí, es cierto. Llámelos. Le dirán la verdad. ¿Qué pasó el viernes por la noche? 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 Señor Jeffries, ¿qué sucede? Al parecer estás diciendo la verdad. Estuvo muy cerca, jovencita. Sí, perdón, mamá. Gracias. Ah, qué bueno que nos acompañas, Rydian. Todos sentados. Tienen exactamente una hora. Empezando... Ahora, abran sus exámenes. Acá. Acá. ¡Gracias! ¡Camine! ¡No se asusten, mantenga la calma, por favor! Maddy, se acabó, ¿de acuerdo? Cálmate, respira profundo, ¿sí? ¡Ridyan Morris, estás en graves problemas, jovencito! ¿Por qué hiciste eso? ¡Shan! ¡Estás demente, Ridyan Morris! Solo porque quieres echar a perder tu tiempo, no significa que debas hacer lo mismo con el de nosotros. Su atención, por favor. Regresen a sus salones y pónganse a estudiar. Y tú, vendrás conmigo a ver a la directora. Sí, señor. Nos vemos, Maddy. Lo siento, señor. Entré en pánico. Los números comenzaron a moverse. ¿Moverse? Sí, señor, a moverse. Tal vez la directora no debería estar involucrada en este punto. ¿No, señor? No. Examen de inglés, Romeo y Julieta. La madre es tener que discutirlo con tus padres adoptivos. ¿Dónde lo ve? ¡Majestad! Muy bien, bien Pídeles que firmen esto y discutiremos cómo evaluarle Sí, señor ¿Podría decirme dónde deben firmar? Es muy confuso Sí, por supuesto, yo puedo marcarlo si quieres No significa que estás fuera del castillo Te voy a poner en detención por haber activado la alarma Sí, señor No permito errores en la escuela, Rydian Hazte un gran favor y concéntrate en tu educación Lo haré, señor ¿Puedes oler algo? No ¿El ejército vino a entrenar aquí o algo? No lo creo Rydian Solo estoy viendo ¿Sinclair? ¿Por qué esconderían ropa Sinclair en el bosque? Porque es robada O falsa Para mí se ve muy real ¿Cómo lo sabes? No puedes pagar Sinclair Sí, como tú tienes un guardarropa lleno Ya lo tengo Rydian, no podemos llevarlas ¿Por qué no? Ah, porque nos estamos escondiendo Siendo responsables ¿Y entonces? ¿Llamamos a la policía? Sí, oficial Corriamos millas hacia la escuela Como cada luna llena Robar al ladrón no es robar, ¿o sí? Exacto De hecho, los estamos castigando Por haber robado No se puede ser más responsable Tengo una en color morado ¿Quién la quiere? Es tamaño mediana Sí Oh, tú Sí, aquí tienes ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Cuánto ofrecen? ¿Cuánto ofrecen por esta? No, no, es muy poco A ver, tú Sí Toma ¿De dónde saca todo eso? Se está metiendo en graves problemas Bien, antes de comenzar Llamó a la policía Tienen razones para creer Que alguien Está vendiendo propiedad robada En nuestra escuela Específicamente ropa de diseño Sinclair ¿Alguien en esta clase Sabe algo al respecto? Y de pronto Tenemos Un completo Y llano Silencio Policía ¡Deténgase! ¡Deténganlo! ¡Deténganlo! Y estos jeans Le quedarán increíbles Bernie Adelante Buenas tardes Veo que les gusta Sinclair ¿Quién quiere saber? Detective Inspector Bolton ¿Dónde compraron las blusas? Por internet Así que no la compraron A alguien en la calle O En la escuela Ya Terminamos No sé de qué hablas Nos confundes, amigo Ni siquiera sé quién eres ¿Crees que será suficiente comida? Bueno Como Ridian Casi no come carne Creo que no Yo contesto Si es Ridian Dile que se apresure Hola Maddie, soy yo Tom ¿Qué pasa? Es Ridian ¿Qué sucede? Ridian fue arrestado Policía de Bruffington Pargo Vender propiedad privada Nombre Sabes que podemos Mantenerte encerrado Hasta que nos digas Como quieras Improvel motor Estrita Toda ¡Gracias!